1.75, 1.75 para Blasov, 1.74.8 para The Beast Smith Jr., 1.74.8 12 rounds para The Vacant, WVO Light Heavyweight Championship Amigos de Vox Time, hace un par de horas superaron el pesaje el peleador norteamericano Joe Smith Jr. y el ruso Maxim Blasov se van a enfrentar el día de mañana, sábado 10 de abril, por el título vacante semi-pesado de la OMB en Oklahoma, Estados Unidos Subió el norteamericano Smith Jr. pesando 174.85 libras Después el ruso Blasov pesando el límite de la división 175 libras Una pelea de alto poder, de alto calibre, el título vacante que dejó el peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez Es una pelea importantísima, obviamente, es de título mundial Joe Smith Jr. es el underdog, el peleador que nunca es favorecido Dicen que siempre va de víctima y siempre lo veo ganar Un peleador de alta potencia, un peleador joven y fuerte Que realmente ha estado demostrando en sus últimas peleas Que tiene con que ganar el título semi-pesado de la OMB el día de mañana Bueno, tiene una gran marca de 26, 3 derrotas, 21 knockouts, 72% El clasificado número 4 de la división con 31 años de edad Viene de derrotar al colombiano el Eider Álvarez por knockout En el round 9, que por cierto no era favorito el señor Joe Smith Jr. Y bueno, aquí se pronosticó su victoria y fue así por la vía del knockout Fue una pelea tremenda del peleador norteamericano Que realmente se caracteriza por el poder Gran potencia, gran cantidad de golpes, es un poco lento No estoy diciendo que sea una velocidad impresionante Pero realmente sí se ve un poco lento Es poderoso, eso sí Bueno, el peleador ruso, Maxim Blasov, viene del peso crucero Bajó hace unas 3 peleas Esto realmente es algo, pues no entiendo muy bien Es difícil de entender por qué bajó un peleador de crucero Pues porque hay mejores peleas, pero sí, es raro Bueno, Maxim Blasov tiene una gran marca Tiene muchas más peleas que Joe Smith 45, 3 derrotas, 26 knockouts, 54% Clasificado número 6 de la división con 34 años de edad Viene de derrotar al africano Emanuel Martey Por vía de la decisión unánime Tiene algunos nombres interesantes Maxim Blasov se enfrentó a Isaac Chilemba Hace un par de peleas Y al zurdo Ramírez hace un par de años Fue derrotado por el zurdo Ramírez Por vía de la decisión unánime Y le ganó a Isaac Chilemba por decisión Un peleador complicado, un peleador de potencia también Maxim Blasov tiene muchas más peleas Y tiene el 54% de efectividad de knockout Vamos a ver una pelea agarrida el día de mañana Una muy buena pelea por Combat Space y ESPN Realmente va a ser buena Tengo muchas dudas realmente Cómo va a acabar, quién va a ganar Me llena el ojo Joe Smith Jr. Parece que ha enfrentado a lo mejor de la división Entre ellos a Dmitry Vivol Le dio una buena pelea La perdió por decisión unánime Pero bueno, me parece que Joe Smith Siempre sale como no favorito Y como comenté, siempre gana Es un peleador fuerte, un peleador joven Me parece que el día de mañana No sé si logre noquear a este peleador Se ve muy grande también Mide 1,93m Y Joe Smith 1,83m Es un poco más alto El peleador ruso Pero no es más poderoso Según el porcentaje Aunque tiene muchas más peleas También hay que ver eso Entonces tiene que ver Pero bueno, yo pronostico realmente Creo que Joe Smith tiene todo Para ganar el título vacante de la OMB El día de mañana En una gran pelea el día de mañana Realmente no creo que llegue el knockout Creo que va a haber una decisión Ojalá y acabe por knockout Para que no haya ninguna duda Del que gane Si me voy a equivocar Lo que gane Joe Smith por knockout A Maxim Blasov Una pelea peligrosísima El día de mañana Muy buena Muy recomendable La vamos a ver Y les voy a dejar Los horarios Bueno, se los digo rápidamente A las 9 Por combate space A las 9 de la noche A México Colombia y Perú A las 10 Chile y Venezuela A partir de las 11 Y en Argentina A las 11 también Entonces En ESPN Cambia a las 10 del este Y a las 7 de la noche En el Pacífico Estados Unidos Bueno Les dejo la descripción Bien puestos los horarios Realmente es una pelea Muy buena El día de mañana Dos peleadores grandes Este peleador Joe Smith Es uno de los peleadores Más grandes Que hay en semi pesado Un peleador de potencia Gran poder Gran corazón Aguanta muchos golpes Maxim Blasov También Muy peligroso No va a ser fácil Esta pelea para Joe Smith Sufrió un poco Contra el líder Álvarez Para lograr noquearlo Entonces pues Maxim Blasov Que viene de crucero Pero créanme Que va a aguantar Muchos golpes Realmente me llama mucho La atención Que un peleador Haya bajado de peso Es increíble Digo Está buscando Las mejores peleas Obviamente Y creo que si Está en una división Realmente muy llamativa Donde hay grandes peleadores Joe Smith Jr Será Realmente no sé Si sea el no favorito Nuevamente No lo creo Creo que por fin Es el favorito Pero bueno Vamos a ver El día de mañana Va a ser una guerra Una pelea Donde va a haber caídas Eso si puede ser Puede haber una caída Inclusive una caída De cada uno de los peleadores Una pelea fuerte Una pelea en la que Joe Smith Tiene el poder suficiente Como para poder derrotar A Maxim Blasov Igualmente Blasov Me parece Que tiene el poder suficiente Como para lastimar El norteamericano Smith Y espero que les guste Este video De Long Island New York Joe The Beast Smith Jr 12 rounds For the vacant WBO Light Heavyweight Championship Of the World Coming to you live Tomorrow night From Osage Casino Hotel Here in T vacunas T